La Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras en situación de retiro a Orfa por este medio convoca a los señores oficiales retirados debidamente afiliados a la misma a la sesión de la 35ª Asamblea General Ordinaria General de División Gustavo Adolfo Álvarez Martínez la que se realizará en el Centro de Día del Instituto de Previsión Militar en primera convocatoria el día viernes 9 de febrero del 2018 a partir de las 8 de la mañana de no haber quórum se celebrará en segunda convocatoria una hora después según lo establece nuestra ley